bueno pues vamos a abrir nuestra Biblia en el Isaías 27 vamos a leer la palabra del Señor dice así en aquel día que va castigará con su espada dura grande y fuerte a Neviatán serpiente y a Neviatán serpiente torturosa y matará al dragón que está en el mar y a Neviatán serpiente torturosa y matará al dragón que está en el mar Aleluya la sangre de Cristo también la sangre de Cristo Jesús tiene poder gloria a tu nombre Jesús aquí el Señor en aquel día en el día de la Biblia va a regresar él va a castigar con su espada dura y fuerte a Neviatán que es serpiente veloz amén rápida azúcar mala serpiente torturosa me voy a enfocar solamente en la serpiente amén y de quien es Aleluya esta serpiente amén Cristo es bueno que es veloz y tortura la sangre de Cristo amén bendita sangre Jesús Cristo bendita sangre poderosa yo amén aleluya yo le he hecho no represo en el nombre de Cristo no tienes paz ni suerte amén Jesús Cristo tiene poder no es serpiente Aleluya es un demonio tremendo yo he tenido lucha Aleluya pero Dios te la honra y la gloria porque aquí estoy y voy a compartir esta palabra que Dios te ha dado y voy a compartir amén que nos va a edificar a todos incluyéndome a mí amén ay santo de Israel y que la honra y toda la gloria del Señor yo estoy estudiando acerca de esta serpiente porque yo tuve una experiencia con ella hace unos días Aleluya yo dije que es quien es y que quiere y porque está aquí y le doy la honra y la palabra de Dios porque Dios me ha revelado algo muy fuerte amén esta serpiente es una de los espíritus que ataca nuestra mente Aleluya la semana pasada estuvimos hablando de las mentes amén de una de ellas que era la mente del alma que era la mente que elegía que era la mente que tenía la disposición de elegir amén la mente de fe amén estuvimos hablando también de la mente de querer que era la del corazón amén la de nuestras entrañas amén esta serpiente es un espíritu de orgullo un espíritu de soberbia que ataca a nuestra voluntad todos nosotros un día o en una ocasión nos hemos encontrado sintiéndonos que somos mal amén sintiéndonos que lo que hacemos o lo que tenemos es por nuestras fuerzas sintiéndonos que lo que somos es porque porque yo por el yo por mi orgullo yo puedo yo lo hice y nunca le damos a Dios la honra ni la gloria porque todo lo que tenemos todo lo que somos es por pura gracia y misericordia amén yo me he dado cuenta que el orgullo a veces nos afecta en lo carnal si nos afecta a veces con relaciones a veces con relaciones en cuestión de que cometemos daño a otras personas y nos cuesta a veces pedir perdón amén herimos a otras personas con nuestros derechos amén con nuestras palabras amén y nos cuesta pedir perdón amén el pedir perdón no es fácil pero es necesario a veces amén a veces es necesario que entremos en unidad amén y que pidamos perdón aun cuando no ha sido ni nuestra culpa amén porque Dios se glorifica en los humildes amén amén el enemigo de sus pies y pone en cizarra en nuestro en nuestro oído susurra en nuestro oído pensamientos que ni siquiera son verdad y nos dejamos llevar pero cuáles son estos pensamientos y por qué está viniendo nuestra mente en ese espíritu de ser cliente amén que viene y pone cosas en tu oído para que en tu mente sean empiezas a atacar tu mente y de tu mente empieza a llegar a tu corazón a tus entrañas y te empiezas a atacar en lo interior amén bueno esta serpiente no nomás te quiere atacar en lo carnal con tus pensamientos la el propósito de esta serpiente es atacarnos en lo espiritual porque eventualmente ella nos quiere adormecidos nos quiere matar nos quiere que nuestro orgullo sea parte de Dios de que nuestra mente de que nos sentamos de que nos sentamos de que no necesitamos a Dios esta es una mentira más grande del enemigo amén que solamente nos conformamos con el ser salvos que nos conformamos con venir a los patrios a donde venimos y pedimos perdón Señor reconocemos que somos pecadores reconocemos Señor que necesitamos de ti y nos entra la salvación la salvación es gratis eso lo conocemos eso lo sabemos la salvación es gratis y la serpiente quiere que ahí te quedes que ahí te quedes para que no sigas creciendo amén hay que ir tan paso que es de la crucificación de seguir la crucificación de Cristo amén seguir a Cristo recimiento espiritual la serpiente quiere tenernos solamente conformados con el ser salvos y Dios quiere que sigamos creciendo amén a veces nos conformamos solamente con una palabrita básica una palabrita simple en la iglesia nomás Dios te bendiga siga adelante prospera en el nombre de Cristo pero no se nos está dando la revelación y la verdad palabra divina de Jesucristo que es el cielo que es nosotros hacemos menos cometer nuestra carne cometer nuestra mente cometer nuestro orgullo cometer nuestro yo quitar nuestra cabeza para que el gobierno de Jesucristo sea por nosotros y nos juzgue conforme su voluntad amén no hay que conformarnos solamente con el ser salvos hay que pedirle al Señor Jesucristo que nos llene de su misericordia que nos llene que es Señor Jesucristo lo que tú quieres hacer yo no soy Señor yo no puedo Señor yo soy joven Señor la carne fuerte Señor mi mente Señor no quieres Señor no puedo no me sale en gana Señor pero ayúdame tú Señor Jesucristo cuando nos humillamos cuando acercamos que nosotros no somos nada ni nadie hay que encontrar el Señor se convirtió hay que encontrar el Señor que Jesucristo viene y por sus puertas podemos ser victoriosos porque yo no soy nadie tú no eres nadie no podemos mediar pasarte enemigos que es la serpiente con las respuestas porque nos va a matar eso es el nombre del Señor que Jesucristo que la podemos presentar eso es el nombre del Señor que Jesucristo que podemos prometernos que es la serpiente mía tonta mía no quieres pero lo vas a hacer en el nombre del Señor el nombre del Cristo es una salve del Cristo esta serpiente no viene a jugar esta serpiente viene a atacar no volver no volver vamos a darnos espiritualmente porque les vamos a decir nuestra alma no muere nuestra alma no muere nos viene y nos pica y nos envenena pero lo espiritual demanda demanda y de que nos pime y nos apente de que nos pime si en los espirituales estamos viendo este serpiente que es asuna este serpiente que viene es un veneno que viene y nos quiere despedir para tratarnos para albergarse nuestros cuerpos y para avisarnos espiritualmente no vamos a dar escucha la baracanta la baracanta la baracanta la baracanta hoy es un veneno de los niños esta serpiente de soberbia esta serpiente que nos hace soberbia contra nuestro Señor que nos hace sentir que no lo necesitamos y eso es una gran mentira eso es una gran mentira porque no somos nada no somos nada en realidad el Señor nos viene aquí por su misericordia amén este en realidad el Señor es propósito de que estemos aquí alabando y glorificándole pudiéramos estar en una cárcel pudiéramos estar en un hospital enfermos con este virus del demonio para el propósito lo honraré que estemos aquí alabando su santo y glorificar su nombre el Señor es el serpiente del orgullo viene y ataca en lo espiritual viene y adormece viene y tiene muchos cristianos perdidos solamente conformados con el ser cristianos con el ser salvos este es el serpiente que tiene a la iglesia ahorita adormecida adormecida conformado solamente con el ser salvos pero Dios quiere hacernos libres ya de hoy es un orgullo amén el Señor quiere hacernos libres y que podamos crecer espiritualmente y agradarle amén yo estuve estudiando un estudio acerca de cuatro espíritus que eran del orgullo pero yo me voy a enfocar solamente en esto por ahorita que es el espíritu del orgullo que es el espíritu de serpiente la sangre de Cristo que es la vida de la lengua y el dios la sangre de Cristo por él Leviatán Lucifer que muchos lo conocen también por Lucifer él era un ángel él era más que un ángel él era un serafil uno de los mejores él paseaba con el Señor Jesucristo él moraba en las alturas del Señor Jesucristo que fue lo que nos permitió porque él está ahorita cremando haciendo cosas para hacernos a nosotros caer porque porque Dios lo alojó del cielo con ti mira a los ángeles que se perdió y por qué esfuerzos con mucho porque caminaba por qué las piedras levantaban y adoraban porque él pasaba por ellos y no era él era la gloria de Dios la gloria de Dios el enemigo es un espejo del orgullo porque él es un espejo en esto por eso Dios y nos ataca a nosotros con el orgullo por eso viene y nos ataca con la soberbia aleluya que no es que no podemos ver en la palabra de Dios podemos ver como hombres valientes y fuertes cañaron por el orgullo por no dejar su voluntad y hacer que la voluntad de Dios sea en ellos amén podemos ver a santor quien era santor un hombre fuerte grande Dios lo bendijo amén por qué por qué a la capacidad a la capacidad que Dios tenía para él por lo que fue cortado su tiempo por qué fue porque él pidiendo de orgullo porque pensaba que era el más fuerte porque Dios le había dado dones Dios le había regalado Dios lo había llevado de fuerza pero él se yo no lo escucho cuando dijo Dios y Dios tuviste más mujeres las mujeres de los sinistros que no eran al grado a Dios en ese tiempo Dios les había dicho a los israelitas que no se hicieron parejas con mujeres de otros pueblos y que hizo cantó fue justo a sus ojos de tres mujeres y una de ellas era ramera y él no le importó que muchas veces no quiso seguir la palabra ni seguir lo que Dios le había llamado para hacer él pidió sus deseos carnales él pidió decidir sus deseos carnales porque se llenó de orgullo y la mujer la última de ellas que fue la vida fue la que quitó la que quitó la fuerza de su cabeza porque ella era una mala mujer era una mala mujer que solamente quería sacarlo a él entregarlo a los filisteos para que lo derivaran y que hizo porque estaba faltado de Dios porque su orgullo ya lo había faltado del Señor y no se había dado fuerza y que hizo la vida lo entregó le cortó su pelo le cortó el pelo espiritual le entregó a los filisteos para que le sacaran sus ojos esta feciente nos quiere quitar los ojos espirituales que pasó con razón cuando le cortaron su pelo fuerza pero fue su fuerza le sacaron los ojos y lo metieron preso y fue cadenado y a sus cadenas y no quedaron nomás quitarlo los ojos espirituales pero y cadenarlo son pecados son cosas que no le agradan al Señor enséñalo Señor Jesucristo que se no se no se no es necesario que aceptemos su sangre y no solamente para ser perdonados pero es necesario que aceptemos su nombre para poder crecer espiritual para que podamos subir el espiritual hacia el padre que no se no se no no se no se no se no no se no no se no se no se no 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 y Dios vaya tratando con ustedes y Dios vaya revelando, esto es mi testimonio, yo se los voy a acostar, porque a mi Dios que me había hablado, que había dicho que no, era mi espaldado, yo fui y solamente dije, voy a ir a hacerle el pedicure, la manicure, espero que no me puse la suya, y cuando estaba intentada, empecé a tener lucha, con mi propia carne, nosotros tenemos tres enemigos, es el diablo, es nuestra carne, y es el gusto, y yo estaba intentada, y empecé a tener pensamientos, pero estamos con mucho, y yo decía, no, y así me decía, no lo hagan, no lo hagan, y no fue una vez, no fueron dos veces, y yo me decía, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, y me había dejado vencer por el enemigo, y me había dejado vencer por mi carne, porque yo dije, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, me había dejado vencer por los pensamientos que el enemigo cumplió en mi mente, y también yo soy el Señor, y 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 yo soy el Señor donde dice que el enemigo anda, el enemigo anda como Dios rugiente, buscando a quien devorar, el Señor nos dice que estemos alertos y que tengamos una mente sobria, una mente alerta y solamente lo podemos hacer, era así cuando había, es necesario que todos los días tengamos el Señor Jesucristo y le damos ayuda, nosotros no podemos solos, es imposible. A ver, Señor ayudanos, le necesitamos Señor, somos pequeños y somos nada Señor y el enemigo pero aún en esa cosa transgente que fue el pitarle las uñas, son tipos, son tipos, son tipos so basic, it's really not much, but it's, it's so small in the end of the day, al día siguiente yo me fui y me pité las uñas y me fui y al día siguiente dejé ser tener mucha lucha, mucha prueba, mucha lucha, mucha prueba, pero aún con mi esposo, aún con mi esposo, que casi rara la vez que estondemos ahí, rara la vez, para la última y la gloria de Dios, ¿no? y ahora el día siguiente yo tuve un desacuerdo con mi esposo, y el enemigo me quedó allá, y yo decía, ¿pero qué está pasando? yo ya sabía que era, pero no lo quería hacer más, porque era como, ¿was it really bad that I disobeyed, that I didn't obey his words? fue realmente eso, el pintarme las uñas, todavía incrédula, sudando, aún en el trabajo empecé a tener pruebas y lucha, empezamos a reemplazar unas pipas abajo de underground, y todo empezó a liquear, cuando ya reparamos el liqueo de agua, al siguiente ya nos salió un liqueo de gas, era una cosa, y otra cosa, y otra cosa, yo tuve que ir a mí, le perdona a Dios, pero no lo hice, no lo hice, luego luego, me tardé día, unos dos días a lo mejor, una noche yo estaba dormida, y no fui a dormir, porque era cuando me estaban avisando ella, a las doce de la mañana ella, y le dije otra vez, y ahí ando hablándole a los plumeros, ahí ando haciendo cosas, en la noche ya no me fui a dormir, eran como las dos y media, ya eran las tres, y todavía no me dormía, ya después me fui a acostar, y empecé a subir mi cuello, mi brazo, y empecé a entrar en un sueño muy profundo, me volví de lado para ya acomodarme a dormir, y empecé a entrar en un sueño muy profundo, y en eso, sentí como así, o como un estúpido así, y yo dije, eso no es normal, como voy a sentir así, si ya hay aire, y en eso la perra empezó a agruir, como que había alguien ahí, entonces a mí se me hizo raro eso, y yo me quise levantar para ver qué es lo que está pasando, porque mi perra está agruñendo, y cuando me quise parar, no me pude parar, cuando me quise mover, no me pude mover, pero mi mente estaba activa, y yo dije, por qué no me puedo parar, realmente estoy tan cansada, que no me puedo parar, y después mi mente empecé a darle mandamiento a mis pies, es decir, muévete, y mis pies no se movían, y yo decía, cómo no puedo mover mis pies, ya estaba totalmente paralizada, paralizado mi cuerpo, no me podía mover, entonces yo en eso, reconocí que no era algo normal, sino que yo ya estaba en un ámbito espiritual, entonces yo empecé a aclamar la sangre de Cristo en mi mente, porque tampoco podía hablar, y yo empecé en mi mente a decir, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y yo decía, Señor Jesucristo, yo no puedo, yo soy débil, yo estoy cansada, tengo muchos puentes, yo no puedo, Señor Jesucristo, pero ayúdame, y en ese momento empecé a mover mis pies, mis deditos en los pies, y yo decía, muy bien, en el nombre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, y en eso, pude ya mover mis pies, y me levanté, me desperté, y me levanté, y me quedé sentada en la cama, asombrada de lo que yo había pasado, porque yo estaba asombrada, qué es lo que está pasando, por qué entré en eso, y en el momento en que estaba sentada, súper cansada, empecé a sentir, y a escuchar la voz del Espíritu Santo que me decía, no calles, no calles, no calles, no calles, no calles, eso era, que yo necesitaba reprender este Espíritu que estaba ahí, en mi cuarto, o en mi casa, era necesario que yo lo reprendiera, entonces, no es la primera vez que me pasaron, ya me había pasado dos veces, y esas dos veces anteriores fueron experiencias más feas, porque en esas dos experiencias, antes que había yo tenido, sí se me subió encima, y sí me estaba apretando, y esta vez no me apretó, pero no me pude mover, entonces yo sabía que no era el Espíritu, que no era el gobierno, que era un espíritu humano, y en el nombre del Señor Jesucristo, me vino la fuerza del Señor Jesucristo, porque yo no tenía fuerza, y la empecé a entender, y empecé a decir que en el nombre de Cristo no tienes poder, en el nombre de Cristo no tienes falta ni fuerza, ni en mi vida, ni en mi casa, ni en mi casa, ni en mi casa, ni en mi esposo, ni en mi esposo, ni en mi esposo, ni en mi esposo, después en el nombre de Cristo, y me salió fuerza, yo no sabía dónde, porque yo estaba súper cansada, y a mí no me importó que mi bebé estuviera lado de mí, y desprezado, y que se levante si quiere, no me importe en el nombre de Cristo, y ya me prendí de los gritos, de los gritos, de los gritos, de los gritos, de soberbia, de los gritos, de los gritos, de la espéritu de, de, yo no sé ni que está, no está me prendiendo, pero en el nombre de Cristo que se refiere, y esta cosa se fue, ¡alentó al nombre de Cristo! y yo dije para darme cuenta que fallé porque porque soy débil y pero porque es tu voz porque a veces cuando el Señor nos habla, reconozco que es tu voz, reconozco que fuiste tú y reconozco que te detuvenecí, perdóname Señor, no apartes tu misericordia, no apartes tu sangre de mí, aleluya y con el Señor que has lloré y gracias a Dios que entré en paz y fui y despanté, a Dios que la oye la gloria, pero el siguiente yo hablé y le dije mira esto me pasó y mientras estábamos platicando, Dios te vino en el grado de sabiduría y me dijo, ese era una serpiente, ese era una serpiente, una serpiente vino, se escupió al oído para dormirte, esa serpiente se empezó a entregar de ti para ahogarte, gracias y misericordia de Dios que pude reprender, no pude exclamar en la sangre de Cristo, en mi gente porque yo no podía con mi boca, no podía hablar, no podía gritar, no podía moverme, pero en el nombre de Cristo con mi mente, yo empecé a clamar la sangre de Cristo y el Señor tuvo misericordia de mí y la reprendió y se fue, eso es una razón, yo empecé a estudiar lo de esta serpiente, ya que el Señor me hizo que me mostró que era una serpiente, y este es el enemigo, este es un enemigo, enemigo muy fuerte, muy grande, y es por lo que estamos luchando, él no está jugando, él no está viendo a ver algo, es algo simple, se quitó las uñas, no, aún en esta cosa tan pequeña que necesitamos nosotros, aún ahí se mete para destruirnos, para atacarnos, para adelgarnos, para que sigan adelante, para que sigan adelante, para que sigan buscando del Señor, no es fácil, yo sé que no es fácil, yo sé que cada uno de ustedes que están aquí, no estén, que tienen sus luchas, sus pruebas, pero les animo para que sigan adelante, amén, 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 amén quiero compartir con ustedes que Dios les bendiga y gracias por su tiempo Amén